Y bueno chicos antes de comenzar con el vídeo decirte que estamos sorteando una cuenta super 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 quechetada con el compañero Rulo Así que simplemente tienes que dejar tu pedazo de like, suscribirte al canal y al canal del compañero Rulo Que lo tendrás en la descripción vale chicos es un pedazo de cuenta que yo quiero que y él también quiere el compañero pues que sea para uno de ustedes Así que ya saben si quieres esa cuenta simplemente tienes que cumplir esos requisitos Son muy sencillos lo tendrán en la descripción y aquí chicos a más tardar el domingo o el lunes daremos ese ganador Así que nada chicos no se pierdan el nuevo trucazo para regalar autos amigos así que pasemos a ello Y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales Si por nada chicos el día de hoy venimos con un nuevo truco para poder regalar vehículos a amigos o poder hacer dinero con ello ya que nuestros amigos nos pueden regalar LG Retro y venderlo Muy importante para este truco chicos vamos a necesitar un Cargo Box Si chicos ustedes ya saben que el Cargo Box podemos solicitar el nuestro propio No se preocupen porque el Cargo Box solamente lo vamos a utilizar al comienzo y ya luego lo demás va a ser absolutamente todo masivo Recibir vehículos masivamente Así que simplemente vamos a necesitar eso un Cargo Box y nuestro amigo que nos va a regalar el vehículo Vale chicos ustedes ya saben que en el Cargo Box pueden encontrarlo gratis pues lo que sería en el aeropuerto de Trebol O si no en el aeropuerto pues normal vale simplemente van hasta allí pero si ustedes se han comprado uno pues simplemente lo solicitan O si su amigo tiene uno pues lo solicitan vale chicos recuerden instalaciones llenas muy importante Vale chicos simplemente nos vamos a subir al vehículo de la calle y lo que vamos a hacer será dirigirnos con este vehículo a lo que sería el punto amarillo Y nos va a saltar la alerta de instalaciones llena Una vez nos salte esta alerta de instalaciones llena nuestro amigo lo único que tiene que hacer es engancharnos con el Cargo Box Y muy importante esto chicos una vez nuestro amigo nos enganche con el Cargo Box Es lo que tiene que hacer es alejarse de las instalaciones y automáticamente escuchar bien Esta alerta no la vamos a aceptar esta alerta que es la primera no la vamos a aceptar Porque automáticamente lo que va a pasar es que la alerta se va a desaparecer sola Vale chicos una vez nuestro amigo nos engancha con el Cargo Box Nuestro vehículo que estamos ahora mismo con el vehículo de la calle con la primera alerta Nuestro amigo nos engancha y nos aleja y mirar chicos La alerta desaparece automáticamente Vale chicos a una distancia pues moderada de las instalaciones vale La alerta desaparece Una vez la alerta haya desaparecido pues le decimos a nuestro amigo que nos desenganche Y pues simplemente lo que nosotros vamos a hacer Aquí vaya fail me he comido ahí tol rail Aquí simplemente chicos lo que vamos a hacer será dirigirnos con el vehículo de la calle Y mirar donde me voy a poner yo para que luego digan que está parchado o algo Aquí ya nos va a saltar la segunda alerta da igual si lo hacemos por detrás por delante o por los laterales Mirar chicos nos salta nuevamente la alerta de instalaciones llenas Cuando nos salta esta alerta chicos tenemos que decirle a nuestro amigo que nos vuelva a enganchar con el Cargo Box Y que nos aleje un poco Esta vez solamente tiene que alejarnos un poco de las instalaciones Y cuando nos haya alejado un poco es muy importante un poco de las instalaciones Esta alerta tenemos que aceptarla La segunda alerta la vamos a aceptar pero siempre y cuando nuestro amigo nos haya alejado un poco de las instalaciones Muy importante vale la primera alerta no la aceptamos Esperamos que nuestro amigo se aleje hasta que desaparezca la alerta Y esta segunda alerta vale pues la vamos a aceptar Mirar donde mi amigo me ha dejado cerca de las instalaciones simplemente la aceptamos vale La segunda alerta que es esta la aceptamos Y ahora chicos pues nos vamos a dirigir con el auto de la calle a las instalaciones Y se va a meter el vehículo automáticamente Aquí está chicos el nuevo Aster Patch de este truco Y por supuesto chicos muy por supuesto les dejaré el creador de este método Porque me lo comentó por lo que sería por Twitter vale Yo como ya les dije tengo mucho contacto con esta gente Y la verdad pues que son muy buenas personas Me han pasado este método y me dijeron pues que lo comparta con ustedes Así que chicos lo tendrán en la descripción el creador de este nuevo truco Vale chicos bueno aquí chicos nos va a saltar pues para sustituir el vehículo Yo en mi caso voy a tener 3 LG RH8 que no voy a usar para nada Así que los voy a perder al realizar este truco Muy importante vehículos que no queramos Una vez tengamos pues ya esto aquí simplemente para hacer esto vamos a cancelar la sustitución Le damos al círculo y cancelamos la sustitución pues del vehículo de la calle que acabamos de meter Aquí simplemente le vamos a decir a nuestro amigo que posicione el vehículo pues en lo que sería el punto amarillo Pues de las instalaciones Una vez nuestro amigo haya posicionado el vehículo en el punto amarillo Simplemente nos vamos a dirigir caminando hacia lo que sería el punto para salir de las instalaciones Le damos a salir de las instalaciones y vamos a respawnearle triángulo 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 Y cuando nosotros estemos fuera de las instalaciones pues veremos que nuestro personaje se va a dirigir Hacia el vehículo de nuestro amigo Muy importante que el vehículo de nuestro amigo esté en acceso a todo Como veis el personaje camina automáticamente Se sube al vehículo de nuestro amigo y nos sale instalaciones llenas Aquí simplemente vamos a esperar para que nuestro personaje se siente en el vehículo de nuestro amigo Y encienda el auto Una vez hecho eso pues simplemente aceptamos la alerta Retrocedemos y podemos ya guardar este vehículo Y es totalmente nuestro Nuestro amigo puede pasarnos vehículos como el que estáis viendo en pantalla Puede pasarnos Karim Sultan RS Que son vehículos que podemos vender Pero muy importante con matrículas personalizadas Y que no estén muy quemados a la hora pues de que nuestro amigo no lo pase Que no lo hayas duplicado demasiado el Vale chicos Bueno Como veis aquí simplemente ya tenemos que sustituirlo Yo lo voy a sustituir por un LG RH8 Vale chavales Ahora lo próximo que tenemos que hacer es nuevamente Esta vez lo voy a hacer con el vehículo de lujo que salió el último El Fister Neon Tengo uno ya Pero quiero demostrarles pues que también se puede guardar este auto Y si nuestro amigo que nos lo regala ya lo tiene asegurado y todo eso Pues obviamente lo vamos a tener asegurado Muy importante chicos con este método vamos a tener cualquier vehículo gratis Si queremos vehículos especiales como el Buggy Rampa y todo eso Dentro de unas horas no se cuantas vale porque ahora tengo que salir Dentro de unas horas pues les traigo el método para guardar los vehículos especiales Vale chicos verán como ustedes están viendo perdón nuevamente salimos de las instalaciones Esperamos que nuestro amigo nos ponga otro vehículo Salimos de las instalaciones y nuevamente triángulo 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 Esperamos que nuestro personaje se suba al vehículo Nos habrá saltado la alerta de instalaciones llena Cuando nuestro personaje se haya subido al auto Retrocedemos un poco y ya pues aceleramos y ya lo tendremos dentro nuevamente Así que nada chicos esto ha sido el pedazo de Aster Patch Muy muy fácil lo único malo pues que esta vez vamos a necesitar la ayuda de un Cargo Bug Y pues que nuestro amigo nos enganche con el vehículo y nos aleje Muy importante chavales recuerden la primera alerta tenemos que esperar que se nos desaparezca Nuestro amigo simplemente tiene que conducir pues el Cargo Bug vale Hasta que a nosotros la primera alerta automáticamente se nos desaparezca Una vez se nos desaparezca le decimos que nos suelte Regresamos a las instalaciones Muy importante hacerlo por la parte lateral o la parte trasera da igual donde lo hagan Porque nos va a volver a saltar la segunda alerta Cuando nos salta la segunda alerta pues simplemente le decimos que nos enganche nuevamente Nos aleje pero esta vez no tan lejos para que no se nos desaparezca la alerta Solamente con que nos aleje yo que se unos 5 o 6 metros Una vez nos aleje los 5 o 6 metros aceptamos esa alerta Le decimos que nos suelte y regresamos a las instalaciones y ya estaremos dentro Una vez estamos dentro cancelamos lo de instalaciones Lo de la sustitución perdón Cancelamos la sustitución y cuando hayamos cancelado la sustitución pues Esperamos que nuestro amigo posicione el vehículo que nos va a regalar en el punto amarillo Y aquí ya es masivo Aquí simplemente es darle a salir de las instalaciones y le damos triángulo, triángulo, triángulo Así que chicos muy importante vale Que tendrán el canal del creador pues lo que sería en la descripción Yo ahora chicos estoy Aunque ustedes no me vean que yo no suba video con ellos o lo que sea para demostrarles algo Como ha hecho mucha gente que solamente porque está trabajando con X persona Tiene que subir un video explicando todo eso Vale chicos Yo sé de lo que hablo Estoy trabajando con mucha gente Muy buenas personas la verdad de la comunidad inglesa Me han compartido este video para que lo grabe y lo suba Hay otro método también pero es un poco más complicado Y hay otro método para poder duplicar vehículos con matrículas totalmente limpias Pero la verdad es que es un poquillo complicado Así que por eso decidí traerles este método Perdón Porque es bastante bastante fácil Así que simplemente chicos Sáquenle provecho Porque no sabemos de aquí este método Lo más probable es que Rockstar no lo parche pues de aquí a lunes Lo más probable no sé No lo sé Así que nada chicos Espero que les haya gustado Aquí simplemente para guardar todos esos vehículos que nos ha regalado nuestro amigo Pues tenemos que cerrar la aplicación Y ya está Así que nada chicos Un saludito enorme Ya sabéis No olvidéis de la cuenta chetada que está en sorteo No se olviden Y nos vemos en el próximo video Adiós